Hola, soy Pilar López, psicóloga y sexóloga, y en este vídeo te voy a hablar sobre los potenciadores masculinos y además te voy a mostrar una selección de los más vendidos y mejor valorados para ayudarte con tu compra. En el sexo, la dureza del miembro durante la erección, el tiempo que se puede aguantar sin eyacular o el tamaño del pene son grandes preocupaciones en los hombres. Y es que en el mercado hay productos destinados a abordar estas cuestiones, pero entre todos, ¿cuáles son los más efectivos y los más confiables? Antes de comprar un potenciador sexual, es importante que definas tus objetivos, los que te gustaría conseguir, ya que estos productos tienen diferentes usos y diferentes especificaciones según para qué lo vayamos a usar. En Udesex recomendamos potenciadores masculinos de uso tópico, como cremas, spray o geles, además complementados con otros suplementos orales, y es que estos productos van a ofrecer efectos rápidos, no son invasivos, no producen lesiones y tampoco tienen efectos secundarios. Tienes tres categorías diferentes entre estos potenciadores masculinos, desde los vigorizantes, los retardantes de la eyaculación y los alargadores de pene. Y ahora te voy a contar cositas de cada una de ellas. Los vigorizantes actúan como afrodisíacos, aumentando la líbido, aumentando también la resistencia sexual, mejorando las erecciones, las hacen más fuertes y más duraderas. Y tienen diferentes formatos, como por ejemplo, sprays o incluso cápsulas como estas de florinos que se toman diariamente, o además también cremas para aplicar sobre el pene antes de iniciar un encuentro sexual. Y lo que va a hacer es potenciar la erección. Esta en concreto es de Coveco Pharma. Pero si lo que estás buscando es durar más en tus encuentros y retrasar la eyaculación, tienes que mirar los retardantes. Estos productos lo que tienen es unos componentes naturales que hacen que se disminuya un poquito la sensibilidad del pene, y así se mantiene la erección por más tiempo y se retrasa la eyaculación. También hay formatos muy variados, por ejemplo, tenemos este spray de Rino, que puede retrasar la eyaculación hasta unos 30 minutos, aunque evidentemente el efecto va a variar en cada persona. O también formato gel, muy cómodo de utilizar, como este, el Bulk Power. Y si lo que quieres es alargar algún centímetro tus pene, puedes encontrar muchas, muchas opciones en la categoría alargar pene. Sin duda las más vendidas y mejor valoradas son, por ejemplo, esta crema y este spray, que lo que van a hacer es actuar como vasodilatadores, de modo que favorezca en que entre más sangre en las cavidades del pene, y así se mejora la expansión del pene. Todo esto tiene un efecto en la potencia sexual acumulativa, de modo que vas a tener que complementarlo con otros métodos durante un largo periodo de tiempo para poder ver resultados. Es importante que sepas que los componentes naturales no te van a servir como una ayuda a corto plazo, de forma permanente, pero sí que te pueden ayudar de manera extra en momentos puntuales. Y hasta aquí el video de hoy, espero haberte ayudado a entender cómo funcionan los potenciadores sexuales masculinos y ahora sí sepas elegir el que mejor se adapte a lo que estás buscando. Recuerda que si tienes dudas puedes contactar con nosotras a través del chat de la web o del email de VivesEx y estaremos encantadas de ayudarte con lo que necesites. Síguenos para no perderte nada y echa un vistazo por las distintas redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!